El cargo a la jefa delegacional, la alcaldesa, Sandra Cuevas. Bueno, pues le escuché en una declaración, nada más para decir que yo no tengo que ver absolutamente nada y que además, con todo respeto, está mintiendo, porque dice que yo mando a desaparecer a periodistas. A ver también si lo tienes, porque se pasa. Bueno, también la acusación contra Chumel, pues yo tampoco tengo nada que ver ahí. Y pues que lo investigue la autoridad y que ellos decidan. Bueno, ya sabemos que Chumel puede ser hasta un buen candidato para el bloque conservador, es de los que me falta poner en la lista. Es como el ideólogo de los conservadores, porque ya Krause ya no creo que les ayude mucho o Aguilar Camino, pero Chumel sí puede, sí tiene jale, podría ser candidato. ¿Tiene alguna de las dos? ¡Gracias! ¡Gracias!